Irónico el momento, en cuando la condición del amor queda reversible y queda en tu contra. Cuando te miro a los ojos, no veo na' pa' mí. Had you sayin' sorry, beggin' on it. En ti gastaba mucho tiempo y ahora estoy feliz. So go on and hit the road, be happy, lonely. Y cuando te miro a los ojos, no veo na' pa' mí. Had you sayin' sorry, beggin' on it. En ti gastaba mucho tiempo y ahora estoy feliz. So go on and hit the road, be happy, lonely. A veces me daba rabia, pero el amor siempre contagia y todo se redujo. Así como de magia, lo que sentía fue en vano y ya no estrecharía tu mano. Las mariposas se convirtieron en simples gusano y desecho todo el sentimiento de despecho. Y aprovecho para decirte que yo quedo satisfecho con que toda nuestra historia falsa quede silenciada. Fue tu culpa en tu mirada, nunca hubo nada. El brillo no era oro y era rodio. Tu recuerdo lo custodio porque no sirven los episodios. Siempre lo que sentía por ti, así nació el odio. Me visto de negro y te despido en el velorio de un recuerdo que para hablarte mejor ya ni me acuerdo. No vuelvo a saludarte y a mi tiempo no lo pierdo y me perdona. Entre tú y yo nada relaciona, ni funciona, ni presiona. Te perdiste una gran persona. Cuando te miro a los ojos, no veo na' pa' mí. Had you sayin' sorry, beggin' on it. En ti gastaba mucho tiempo y ahora estoy feliz. So go on and hit the road, be happy, lonely. Y cuando te miro a los ojos, no veo na' pa' mí. Had you sayin' sorry, beggin' on it. En ti gastaba mucho tiempo y ahora estoy feliz. So go on and hit the road, be happy, lonely. I stay flexin' on the side with another girl. Si tú me quieres, no me quieres, baby, me da igual. Lo que te pase a ti a mí no me va a importar ni el p...